La encuesta juvenil Jalo a transformar Michoacán se ha ido realizando de buena manera, así lo mencionó la directora del Instituto de la Juventud Michoacana, Paulina Rivera, quien recalcó que dicho ejercicio ayudará a que en algún momento se puedan desarrollar políticas públicas en favor de los jóvenes. La verdad es que vamos muy bien, de los cuatro foros que propusimos ya hemos realizado dos, uno en Lázaro Cárdenas, que la verdad también estuvimos a full de jóvenes, muy participativos, también tuvimos grandes conferencias por parte de la Secretaría de Bienestar, Carolina Rangel, también por parte de Salud Mental con el doctor Carlos Bravo, luego estuvimos en Zaguayo, también tuvimos aproximadamente 1.300 jóvenes participando en este gran foro, tuvimos ahí a la secretaria Tamara, que también nos habló un poco de violencia de género en la etapa adolescente, la verdad también muy interesante y padre, y bueno, nos hace falta todavía otros dos foros, que estén pendientes también, también estamos por medio de los módulos todos los días, escuelas, en fines de semana en plazas públicas, y hemos tenido muy buena respuesta de las juventudes. Asimismo, la funcionaria explicó que pese a que aún no se termina dicha consulta, los jóvenes han externado su inquietud en temas como el emprendimiento, salud y educación, por lo que las distintas dependencias ayudarán a desarrollar estas ideas o atender a las problemáticas que los jóvenes tengan identificadas. No, todavía no, en cuanto al QR y la liga, todavía no tenemos el corte, pero ahí los vamos a tener al tanto ya que cerremos el cierre de esta gran consulta juvenil. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los temas de mayor interés de la comunidad michoacana? Mayor interés que hemos, bueno, que yo he venido ya recorriendo y escuchado a los jóvenes del Estado, es el tema de salud mental, el tema de emprendimiento, de exerción escolar, y bueno, son los más interesantes que, bueno, puntos interesantes que tienen los jóvenes, interés por trabajar, porque les apoyemos, entonces ahí vamos a estar, y por eso llevamos a cabo también esta gran consulta para conocer más allá sus necesidades y problemáticas y poder generar estas políticas públicas reales, a los hechos reales que están viviendo las juventudes del Estado. Para culminar, recuerdo que los próximos foros se realizarán este 22 y 29 de septiembre en Pichátaro y Morelia, respectivamente, donde los interesados pueden ingresar a la página www.minchoacan.gov.mx-jalo para conocer todos los detalles sobre la consulta o para responder directamente el formulario. Víctor, miren las imágenes. Carlos García, Noti13.